Hola, un gusto en conocerte. Soy Drago y esta chica que está aquí es Dragona Luz. Hoy voy a enseñarles lo básico para empezar a jugar Ellsworth. Número 1. Al empezar el juego tendrás varias misiones, pero una de las más importantes es el de la mascota. Esta se encarga de recoger los objetos en tu aventura. Antes el aura de recoger objetos era temporal, pero actualmente es permanente para esta primera mascota. Así que si tú piensas en obtener otra, esta no tendrá este objeto. Así que también el juego te brindará aura recoger objetos temporales si es que tienes pensado en cambiarla. Número 2. Equipamiento. Debes cambiarlo cada vez que vas subiendo de nivel. En las misiones épicas te darán equipamiento más fuerte mientras vas avanzando en el juego. Por lo que debes abrir las cajas y renovar tu equipamiento cada vez que puedas. También vas a obtener objetos en los escenarios y puede que tengas alguno mucho mejor. Número 3. Para ser más fuerte debes aprender que hay piedras que te dan engastes. Esto significa que puedes darle atributo a tu equipamiento. Debes seleccionar engastar y seleccionar tu equipamiento. De preferencia busquen impacto crítico y veneración. Número 4. Los personajes van creciendo con una misión llamado cambio de clase. Recuerden que hay 4 vías o 3 según la versión que estén jugando. Así que cuando lleguen al nivel 15, 35, 70 y 99 tendrán estos cambios. Pero el más importante es el de a partir de nivel 15. Con este puedes escoger el camino a escoger de tu personaje. Número 5. Te darán avatares temporales. Así que aprovechalos bien. Estos cubos que te darán mientras tú vas cambiando las clases de tu personaje. Serán banqueables si es que quieres recuperar la ropa. Pero recuerda de que no es permanente. Así que puedes darle también atributo y aprovecharlos bien hasta que consigas uno permanente. Número 6. Recuerda bien ver las misiones épicas. Con estas puedes obtener mucho Ede hasta que llegue el parche de Corea. Ya que más adelante esto cambiará. Ten en cuenta el Poru Profesor ya que da misiones adicionales. Que te pueden ayudar a avanzar más en el juego. En el parche de Corea habrá otro Poru Profesor más avanzado. Cuando llegues a nivel 70 hay una misión que te dan una arma de Secretos más 9. Por lo que esta te ayudará a limpiar más rápido los escenarios. Número 7. Cuando llegues a nivel 99 te recomiendo que realices esta misión. La del equipamiento de Eleanor Ancestral. Ir a pasillo de Eleanor fácil, normal y difícil. Para así obtener tu primer set Eleanor más 9. Ya finalizando, con tener un arma de Secretos más 9 y un set Eleanor más 9. Podrás realizar fácilmente el escenario de Teoría de At. Y podrás obtener tu primera arma legendaria. Debes ir varias veces hasta que el jefe te lo suelte. Y una vez al obtener esta arma terminarás la primera etapa del juego. Y podrás avanzar a ser más fuerte. Espero que este video ayude a las personas en su exploración en Elsevord. Ya que con este equipamiento puedes ir a varios escenarios y empezar tu aventura. Recuerden que tenemos Discord para responder sus preguntas y guiarnos. Nos vemos muchachos. Les habla Odrago. Buena suerte. Muchas gracias a los mimos del canal. Gracias a ellos, puedo seguir adelante. No se olviden unirse al Discord para tener más información. No, no se olviden. No se olviden. Vamos saludar. No, no.